Y, bueno, en la tragedia lamentable del puente de fierro, ¿verdad?, que dejó además de esta chica que no hay dinero con el que se pueda remediar el dolor que se causó a su familia, varias personas inválidas y, bueno, y un dolor psicológico y moral para el resto de los compañeros que estaban en ese momento. En ese momento y ante esa situación, la muerte de Lorena Quintero llegaron a Concepción del Uruguay, ¿ustedes? Exactamente, o sea, la gente que de acá, mis conocidos, me avisaron, Juan, pasó esto, ¿qué podemos hacer? Y lo primero que hice fue venir con Sergio Sánchez, que es el presidente de la cooperativa de Capital, que dicho sea de paso en este momento está en el Vaticano, en el encuentro que organizó el ahora Papa Francisco, nuestro amigo Bergoblio, está representando a los cartoneros allá, y bueno, tuvimos una reunión con la mayoría de los secretarios del municipio, que bueno, la verdad que yo me imagino que al calor de semejante noticia, al calor de la preocupación por la responsabilidad política que obviamente existe ante un hecho de tamaña magnitud, dijeron todo que sí, los funcionarios muchas veces es más lo que se preocupan por su imagen que por la verdadera política de Estado. Sí, sí, quédense tranquilos, que ni apenas podamos, nosotros reclamamos las mismas reivindicaciones que tenemos allá, o sea, que en vez de transportarse en camiones como ganado se transporten en colectivo, que tengan uniforme y ropa de trabajo por la seguridad laboral, que se le hagan aportes jubilatorios y se le dé obra social a los trabajadores a través del monotributo social, que es una figura para blanquear el trabajo cuentapropista, que de alguna manera es el trabajo del cartonero, que los chicos tengan guardería, porque sabemos que el trabajo del cartonero es un trabajo de todo el día, por lo tanto los chicos muchas veces o se quedan solos, se quedan con el hermanito más grande, o el padre tiene que resignar su día de trabajo para quedarse con ellos, entonces como que siempre hay ahí una navaja de doble filo que, digamos, oprime a la familia para poder seguir adelante, etcétera. Y se comprometieron a todo. Lo que más me dolió a mí en ese momento es que nos sacaron en todos los diarios oficiales diciendo que el municipio había acordado con la federación, bla, bla, bla. Y bueno, la consigna era que nosotros tramitábamos la cooperativa de trabajo porque la intención del municipio era meter a la gente en una cooperativa preexistente del plan Argentina Trabaja, manejada por referentes ligados al gobierno, que no sería lo más preocupante, sino que no son cartoneros, o sea, eso ya es un problema conceptual muy grande, querer imponerle una dirigencia a una organización de base de trabajadores. Tras arduas gestiones, yo no sé si vos estás al tanto, pero sacar una cooperativa es una tarea muy complicada porque el INAE, el Ministerio de Trabajo muchas veces prestan más atención a las cooperativas tipo Banco Credit Coop, esas cooperativas que por ahí son un poco más lindas, y eso es militancia, eso es esfuerzo de golpear puertas, decir necesitamos esta cooperativa, esta cooperativa representa mucho para esta gente, etcétera, etcétera. Salió la cooperativa Rocío López Quinteros a mediados de agosto. Entonces dijimos, bueno, tenemos a la gente organizada, tenemos una matrícula, municipio, vamos a hacer lo que dijimos, vamos a firmar un convenio de trabajo para estabilizar y garantizar el trabajo a largo plazo, o sea, cuando pase este gobierno los cartoneros van a seguir existiendo, eso es una cosa que tendría que entender Jeppe ni sus funcionarios, por lo tanto no es contra ellos que se está haciendo en esta medida, es un reclamo de una política de Estado de inclusión. Y empezaron las negativas, empezaron las llamadas no atendidas, se empezó a dilatar, eso yo te estoy contando ya todo medio junto, perdóname que te diga así. La segunda visita que hicimos fue el día 7 de febrero, que el padre Rubén Melchiori de San Roque accedió a hacer una misa en memoria de Rocío, esa fue la segunda visita que hicimos. La tercera visita habrá sido en marzo-abril, fines de marzo-principio de abril, que fue cuando se hizo la asamblea en el basural, donde los trabajadores decidieron que su cooperativa iba a ser autónoma, que sus representantes los iban a elegir ellos, y que no iba a ser ni Pablo ni Federico, los chicos que están en el basural, que de hecho tampoco son cartoneros, por eso es imposible que accedan a eso. ¿Qué Pablo y qué Federico? Los chicos que están en el basural, no sé, han salido en los medios hablando y demás. Son de hecho la persona que le compra la mercadería y la persona que le paga los sueldos, o sea que imaginate el grado de corrupción que implicaría asumir que esa persona sea el referente de los trabajadores. Y bueno, se empezó a complicar, sinceramente yo no te puedo decir por qué, ¿viste? Puedo darte hipótesis, pero la realidad es que hubo una traición muy grande para con la Federación, para con ese sello que representa la bandera de mucha gente y de la más pobre de este país, con la imagen de Sergio Sánchez, que para nosotros es un líder que tenemos que cuidar porque en él están puestas las esperanzas de mucha gente. Y bueno, nos organizamos y decidimos venir. Sin aviso previo, la gente de la municipalidad, los referentes secretarios de ambiente y etcétera no sabían que llegaban? No, no, la verdad que no. Yo creo que no tengo por qué consultarles que veníamos para acá, ¿viste? Entonces, cuando pudimos nosotros, porque hacer un viaje de esa magnitud implica mucha organización, conseguir las carpas, conseguir qué íbamos a comer, los guisos que nos íbamos a hacer y todo, con la primera intención no de hacer la movilización, no vinimos a hacer una movilización, vinimos a hacer una asamblea con los trabajadores del basural. Entonces nos instalamos en el bañario, alrededor de 30 trabajadores del basural de Talita estuvieron presentes ahí, hay fotos en el Facebook de la Federación de las personas que estaban ahí, no lo hacemos para exponerlos a ellos, sino para demostrar que lo que dice Sheppin que eran tres y pagos, es una mentira que se cae por sí sola. Hicimos una asamblea, se compartieron experiencias, los cartoneros allá que obviamente están más avanzados en lo que es la cuestión de la organización, etcétera, transmitieron su conocimiento y se decidió movilizar al municipio en conjunto para, por lo menos que la respuesta sea un poco más concreta, o sea, no por qué, entonces cuando uno tiene un por qué no, puede avanzar quizás haciendo modificaciones, quizás cediendo en cosas que nuestro planteo puede estar equivocado, obviamente que no es una cuestión sagrada lo que nosotros estamos diciendo, es la mejor forma que se logró en Buenos Aires, que es una ciudad que tira 6.000 toneladas de basura por día, donde hay alrededor de 9.000 cartoneros, o sea que creo que alguna autoridad para hablar sobre el tema tenemos.